1, 2, 3 Todos para hoy, uno para todos 1, 2, 3 Entonces comenzamos Por un beso de ella Su carita linda tentándome a que la desigua Por un beso de ella Y si viera No quiere nada serio Eso es muy serio O sea, una vez Por un beso de ella Y el chateo Y después carita linda Y cuando se me peca De ella Eso es lo que dice que es Viquete y estamos felices todos Por un beso de ella 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 Dale Y no busca que le anden presumiendo Ella sabe no mezclar los sentimientos Si se puede pues nos hacemos panas Sé que quiere, sé que tiene ganas Por un beso de ella Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ella Yo daría lo que fuera Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ella Que no haría Tu penhouse le compraría Si me agarra con la cartera llena Todos los sentados le daría Nunca me acostumbraría A negarle eso a mí No me da pena Me encanta su carita linda Que me tiene como un loco Como un loco Como un loco Tentándome que la despista Rosando cada parte de su cuerpo Poco a poco No quiere nada serio Es un misterio De pretendientes ella tiene un imperio No quiere nada serio Es un misterio Sacaría yo a esa fiera del cautiverio Por un beso de ella Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ella Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Si no caes rendida por amor Caerás rendida por placer Y cuando me bailes tu calor Te aseguro que me puede detener Si no caes rendida por amor Caerás rendida por placer Y cuando me bailes tu calor Te aseguro que me puede detener La tipa cuando baila Retumba la disco Se mueve su falda Y se le ve un poquito Si te está gustando Bebé te suplico Que bailemos pero pegadito Me encanta su carita linda Que me tiene como un loco Como un loco Como un loco Tentándome que la despista Rosando cada parte de su cuerpo Poco a poco No quiere nada serio Es un misterio De pretendientes Ella tiene un imperio Nada serio Es un misterio Sacaré yo a esa fiera Del cautiverio Por un beso de ella Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Por un beso de ella Yo daría lo que fuera Y si viera Lo que siento cuando se me pega Se maneja y como se entrega Ella La tía es dura Nacho La tía es dura La tía es dura La tía es dura Gracias 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 por ver el video.